Bad Education es una película inspirada en hechos de la vida real sobre un caso de corrupción en la secundaria Roslin en Estados Unidos que conmocionó a todo el país. La historia está protagonizada por una de esas últimas grandes estrellas de cine que nos quedan, Hugh Jackman, y está magnífico en el papel. Como siempre les recuerdo que pueden ayudar a este canal suscribiéndose. Dirigida por Cody Finley y escrita por Mike Makowski, quien era estudiante en la secundaria Roslin cuando estalló el escándalo de malversación de fondos, se enfoca en la vida del superintendente escolar, el Dr. Frank Tazón. Al iniciar la película, Tazón es un tipo increíble, con su cabello perfectamente negro que tiene que ser teñido. Un físico impecable, después de todo este man era Wolverine. Y la piel muy bien cuidada y todas las noches se unta un ungüento debajo del ojo. Yo la verdad no tengo ni idea que se pone, pero creo que es para que no tenga ojeras. No solo se presenta como la imagen del éxito en todo momento, puede respaldarlo en su lugar de trabajo. Es casi un dios en Roslin. Tras haberlos convertido en el distrito escolar público número 4 en el estado de Nueva York, conoce a todos los estudiantes por su nombre, a todo el staff. Los padres de familia lo aman, las mamás quieren sacarlo a cenar. Mejor dicho, este tipo parecía que de verdad fuera Hugh Jackman. El lío está en que todo era una fachada. Esa imagen de perfección se viene abajo cuando el periódico de la escuela, no el New York Times o cualquier diario de los grandes, sino el periódico estudiantil, en manos de la estudiante Rachel, revelan el escándalo que lo cambiaría todo. Rachel se encuentra haciendo una tarea sobre un proyecto grande y costoso en el colegio, pero ella se quiere quedar en lo superficial. Y la ironía está en que es el mismo Tazón quien la motiva, sin saber el rumbo que tomaría Rachel, a aspirar a más, a convertir una simple tarea en una gran historia. Rachel hace caso y empieza a indagar y rápidamente encuentra que hay cosas que no cuadran en los registros financieros. Y es así como en una serie de eventos precipitarán la caída moral del Dr. Tazón, revelando a un hombre débil y cobarde que se esconde debajo de la superficie. Esta película no la consideraría un drama procedural periodístico a lo Spotlight, muy buena película por cierto, ya que el director toma la decisión de no enfocarse en la búsqueda de la verdad de Rachel, sino más bien en la historia de Frank Tazón. Y Hugh Jackman hace un trabajo fenomenal. Con su carisma, ocultando los secretos que se esconden en esta historia, no quiero darle muchos más detalles porque creo que es mejor que vayan sin saber mucho y se vayan sorprendiendo con cada descubrimiento como me ocurrió a mí. Yo no conocía la historia de la vida real y al irse desenvolviendo esta conspiración iba quedando atónito, no solo con el caso en el colegio, sino con el mismo personaje de Frank Tazón, quien a la final no era tan perfecto como se pensaba. Bad Education vale la pena verla, es bastante entretenida, se la recomiendo, lo mantiene enganchado a uno todo el tiempo y las actuaciones son magníficas, no solo de Jackman, sino también de la ganadora del Oscar Alison Janney, su segunda en el colegio. Esta película está disponible en HBO GO. Gracias por ver este video, recuerden que si les gustó, darle like, compartirlo y suscríbanse. Suscríbanse.